Música Henry Rodríguez, bienvenido a Leyendas Lidón. Para nosotros es un honor tenerlo aquí y que la fanaticada lo pedía demasiado. Bienvenido. El placer es mío, en verdad que me rugía hablar con los fanáticos ya que me he alejado un poquito de la paleta pública, diríamos. Pero feliz de estar aquí. Y por lo visto sigues siendo liceísta. Todo el tiempo. Empecé con el liceí, terminé con el liceí, siempre liceí. Tras 11 temporadas en grandes ligas y 13 en Lidón, ¿sientes que te faltó algo por hacer en el béisbol? ¿O ese ciclo se completó? Yo creo que fue completo, ya que en Lidón primeramente escalé unas montañas que fueron muy gratas para mí porque conocí muchos amigos, muchos hermanos. Ganamos una cuanta temporada ya, me gané una fanaticada de corazón y creo que más de ahí no se puede pedir. En la MLB realicé mi sueño que era jugar en el Major League Baseball, en la Grandes Ligas. Y eso es lo que uno quiere siempre, llegar ahí y mantenerse por tantos años que lo hice y hacer un buen trabajo. Y estoy muy agradecido por eso. Vamos al 1996, ya que fue un año de varios logros dentro de tu carrera. Fuiste elegido jugador de la semana en la Liga Nacional. Participaste en el derbi de cuadrangulares del Juego de Estrellas. Además fuiste elegido al Juego de Estrellas y también se da la promoción con el chocolate O'Henry. ¿Cómo valoras esa temporada? Ese año tuvo especial que yo venía de una lesión en el 95 y yo mismo me puse una meta en mi cabeza que era trabajar demasiado duro para poder lograr lo que yo quería, que era jugar regular por primera vez en un equipo de Grandes Ligas que lo hice. En el 96 me acuerdo que no se le da el gimnasio, siempre estaba a primeras horas de la tarde en el terreno de juego trabajando. Ese año me eligieron el Juego de Estrellas. Pude participar en el home run derbi. Pude dar un hit contra Charles Nagy, me acuerdo ahora como si fuera ahora mismo. Y fue una de las metas que yo quería en mi carrera y por fin la pude realizar. Además de 36 home runes y 103 carreras remolcadas. Eso se debió al trabajo arduo que me tracé ese año para primeramente ganarme un puesto en un equipo como regular y mantenerme por largo tiempo en la Grandes Ligas. Esa fue la llave de ese año. ¿El número 40 tiene algún significado especial para ti? Porque si nos vamos a la historia y revisamos, en los Dodgers utilizaste el número 40, en los Expos también utilizaste el 40, en los Cops y en los Marlins también utilizaste el 40 y aquí con los Tigres del Liceo también utilizaste el número 40. ¿Tiene algún significado especial para ti este número? Un número que siempre me gustó, nunca por nadie, nunca por nada, sino que me gustaba ese número. Con los Dodgers cuando llegué a Grandes Ligas me pusieron el 26, porque ellos te dan un número cuando te suben al equipo grande. Cuando ya tú puedes elegir, yo elegí el número 40 porque me gustaba el número, me gustaba cómo sonaba, me gustaba cómo se veía en mi espalda. Y realmente me gustó y así lo pude llevar conmigo en mi carrera entera. Con los Yankees terminaste con el número 45. No estaba el 40 disponible. Me dieron a elegir, entonces me acordé de Pedro y usé el número de Pedro Martín, el 45. El 1996 para ti fue perfecto. Sin embargo, llega las temporadas 98 y 99 y llega la guerra de cuadrangulares entre Sammy y Maguire, tú estando en los Cubs. Sin embargo, la gente olvida a Henry Rodríguez, olvida que ahí en el 98 conectaste 31 cuadrangulares y en el 99, 26. Teniendo a Sammy en la alineación de tercero, cuarto o quinto bate, ¿qué de especial tenía esa alineación de los Cubs de Chicago para ti? Había mucha química, había mucho compañerismo dentro de ese equipo. Y me acuerdo yo como ahora, en el 98 con la guerra de los cuadrangulares, Henry dio 31 pero nunca se oyó nada porque nada más eran Maguire y Sammy. Y eso fue algo muy especial en mi carrera que nunca se me olvidaba. Y también a muchos fanáticos que se acuerdan de esa era, de la guerra de los horrones Maguire y Sammy, que fue una época que nadie se perdía en sus televisores porque siempre estaban, cuánto dio Sammy, cuánto dio Maguire, cuánto dio Sammy. Y eso fue algo muy especial para mí. ¿Usted recuerda la alineación de esos años con ese equipo? Sí, sí, Sammy, Sammy tercero, Sammy era tercer bate, yo era quinto bate. Y estaba, estaba más Grace, estaba más Grace, a veces yo, a veces más Grace, pero era tres, cuatro, cinco, Sammy, Grace y yo. Después de esas dos temporadas, ¿usted sigue en comunicación con Sammy? ¿Hablaron, compartieron? No, no, siempre, siempre nos llevábamos bien, con buen compañero, una gente que trabaja, una persona muy trabajadora, se ganó lo que hizo porque trabajó para ello y sinceramente fue un momento muy grato para mí. Vámonos para el Idón ahora. Ahí no se habla de Henry Rodríguez, se habla del Matatán Azul. ¿Cómo surge ese apodo? Me acuerdo en el año 90, 91, yo venía de AA, de jugar en San Antonio, ese año vine yo de ser más valioso en AA, viví 28 horrones, empujé 100 carreras, batí, acabé con la liga. Vine con ese mismo, con la misma expectativa del ISEI y me dieron el chance de jugar. Los fanáticos fue que me pusieron el Matatán Azul. Es un Matatán, es un Matatán, y yo todos los días daba tres, cuatro días. Ese año acabé yo, desde que empezó la serie hasta la serie final que ganamos ese año. Y sinceramente ahí fue que empezó todo. ¿Dónde usted sintió más presión? ¿Jugando en Chicago o aquí en Lidón, en los enfrentamientos en el Prime contra las Águilas? Siempre cuando tú juegas contra las Águilas, es tu jugar el séptimo juego de la serie mundial, donde quiera que juegue, por la presión que hay, los fanáticos, el entusiasmo que hay, la expectativa que hay entre liceístas y aguiluchos. Y hay mucho más presión en la Liga Dominicana. ¿Algún lanzador difícil de enfrentar en la Liga? En Lidón, me acuerdo que había un piche de las Águilas, apellido Robinson, Robinson Tejeda era, no me acuerdo bien, Robinson Tejeda. Me acuerdo que era un derecho, que también pichaba en Japón. En los años de José Núñez también, que me acuerdo que a José Núñez le decían el Doma Tigre, siempre nos pichó bien, siempre era un poquito difícil, pero hubo muchos piches también que nos dieron mucha agua de beber en la Liga Dominicana. Estas finales, especialmente 90 y 91. Contra el ecogido. Y la 2003-2004, contra los Gigantes, que por cierto, fue el primer campeonato como dirigente para Mani Acta. En la primera batiste para 571, y en la segunda para 579. Primero, eso no es normal. Y segundo, ¿cómo te preparabas para esos turnos? Fíjate, yo me caractericé por ser un jugador frío. Yo no me asustaba prácticamente, quizás no me ponía tanta presión. Yo mismo jugaba como si fuera en un juego regular. Y para mí era como ir a jugar cualquier juego. O sea que la presión a veces se la pone usted mismo, porque dice, no, yo tengo que ir aquí, tengo que ir aquí. Y eso no es así. Yo me preparaba, trabajaba bien duro. Siempre estaba atentado en el play con los muchachos trabajando. Y era como un juego cualquiera. Pero sinceramente, yo fui siempre un jugador frío. Preparación fría, mentalidad fría. Y no oía lo que me decía nadie, sino me enfocaba en lo que tenía que hacer. Tu debut en Lidón se da en el 1989. Bateas para 320. Un año después, en la temporada siguiente, en el 90, tienes promedio de bateo de 316. Para el 1993, bateas para 315. Podríamos definir eso como una buena preparación, si lo vemos desde el punto de vista de un atleta. Pero, ¿cómo tú explicas o cómo te preparabas para las temporadas que daban esos buenos resultados? Ante todo, disciplina. Yo creo que esa es la llave para usted ser alguien en el béisbol. La preparación ya tiene que estar dentro de usted para usted saber que la preparación tiene que estar ahí. Porque por la preparación es que te vas a mantener por largos años. Disciplina, algo que respeto. Ante todo eso, lo que usted tiene que tener hacia usted y hacia el béisbol. Dentro de un clubhouse, en una temporada, se viven muchos momentos. Hay momentos de altas y bajas. Dentro de todas las anécdotas vividas en el clubhouse del Licei, ¿hay alguna que recuerde de manera especial? No, me acuerdo yo cuando llegué por primera vez que ya estaban todos los muchachos, Campuzano, Gilberto, Peña, Jerónimo Peña. Todos esos muchachos que estábamos ahí llegué y yo llegué como un conejito bien calladito. Y si hablaba y decía algo malo, siempre me decían, no va a tocar y dice que usted todavía no puede hablar aquí. O sea, era siempre un respeto y un respeto con cariño. Porque era un respeto para que uno aprendiera y buscara el camino correcto para sí mismo aplicar eso a los muchachos que venían ya subiendo. Y eso pasó. Sinceramente, ante todo respeto y mucha dedicación en esos años que estuve ahí. ¿Y la parte de Jocosa? Éramos un equipo alegre. Me acuerdo de Vladimir Pérez, me acuerdo de Carlos Pérez, Jockey Pérez, estos muchachos siempre. Íbamos al Play y tomamos ya su comida. Y nadie tenía nada. Yo me comía la comida de Carlos Pérez o la de Vladimir. Y siempre estábamos, ¿Quién se comía la comida de Henry? No hay problema. Y él también se comía la mía. Henry tiene una segunda pasión, que es el baloncesto. Claro, claro, claro. ¿De dónde nace esa pasión por el baloncesto? Yo soy San Carleño. Si yo hoy le diera la opción de elegir entre ser baloncetista o pelotero, ¿cuál de las dos escoge? Mira, yo fui, yo soy nacido y creado en San Carlos. San Carlos se caracterizó siempre por ser barrio de baloncesto. Desde que nací, San Carlos siempre fue baloncesto por otra parte. Yo me crié jugando baloncesto. Yo estudié en la Escuela Chile, que había una cancha detrás de la escuela. Me crié viendo a Barito Pérez, a Vinicio Muñoz, a Imar Tapia, a Víctor Jerónimo, hermano del Chief, Cesarín, que fue mi coach de bateo. Un saludo a esa gran estrella. Mi pasión es el baloncesto. Todavía tiró mi tirito. Y si tú me pones a elegir como tú me preguntas, yo cogería el baloncesto. Sí. Sí. Todo el mundo me conoce como, yo fui un poquito bueno en el baloncesto. Pero ¿cuándo se da ese crossover al béisbol? Mi papá. Mi papá. Yo tenía muchas condiciones como deportista. No solamente como baloncetista o pelotero. Yo todos los deportes que me ponías a jugar, yo los jugaba bien porque tenía las condiciones para eso. Nací con eso quizás una virtud que Dios me dio. Y mi papá fue el que me empujó y decía, me ponían una vitilla en la calle, me ponían a batear tapita. Y yo le daba la vitilla y la doblaba. Y yo decía, no, tú vas a ser pelotero. Y yo, no, yo voy a ser vaqués bolita. Y tú vas a ser pelotero. Entonces ahí ya se armaba el Javitra y el debate. Y ya cuando me decidí fue cuando él hizo una liga y se llevaba a todos los muchachos a jugar para el olímpico. Y yo me quedaba solo en el barrio hasta que tuve que irme con ellos. O sea que todo empezó, fue ahí. Mi papá fue una parte importante de mi carrera. ¿En qué año fue eso? Eso, yo tenía 14, 13, 14 años, 12, 13, 14. Pero yo siempre fui alto. Yo a los 12 años tenía ya 5, 10, 5, 11. ¿Cómo se da ese proceso de firma? Mi padre estaba aquí, me acuerdo yo. Yo jugaba de la farmacia Báez. Él me llevó una vez, me puso a jugar con la farmacia Báez. El señor Báez me enseñó muchísimo a jugar primeramente en primera base. Después yo aprendí a jugar los a filet. Me acuerdo que el señor Báez tenía contacto con Detroit. Después hubo unos problemitas ahí, se cayó. Después me moví de liga. Empecé a practicar ya aparte. Y ya cuando me fueron a ver, que me invitaron a la academia de los Dodgers. El señor Leodoro Valle fue quien me firmó, reparlado por Rafael Ávila. Me acuerdo que mis padres estaban aquí en Estados Unidos. Tuvo que mi tío Jorgito firmar por mis padres. Así fue que se dio la firma. Excelente. El béisbol de antes era mucho pasión, entrega, disciplina. Sin embargo, el béisbol de ahora son muchas estadísticas, sabermetría, la electricidad de los jugadores. ¿Qué tanto siente que el béisbol ha cambiado? Bastante, pero ha cambiado para bien. Creo que ha cambiado para bien porque le ha dado un matiz diferente a lo que es el entusiasmo, a lo que es la vibra del deporte. Antes tú no podías dar un horror y quedarte parado en el home play. Si te hacía eso, te iban a dar un bolazo. Ahora no, ahora tú haces lo que tú quieras y lo gozas y para acá y para allá y todo lo que hace la gente. Pero a la gente le gusta y creo que es un plus para nuestro deporte que necesitaba quizás ese pequeño picantico que le están poniendo a estos muchachos ahora en el deporte. Ahí está Bladie, ahí está Tati, ahí está Debo. Hay muchos muchachos nuevos ahora. Hasta me enojo cuando lo mencionas. Yo creo que Debo, Tati, este muchacho es hijo de Jarrimo Peña. Jarrimo Peña, tremendo, tremendo propieto y buenas condiciones. Todos esos muchachos, Devers, el mismo Ramírez ese, ya es un veterano, Ramírez de Cleveland, pero es uno de los que tenemos que poner siempre la vista sobre él porque tiene tremendo talento. Si mañana suena tu teléfono para pedirte que seas gerente del Clásico Mundial de Béisbol, ¿cuál sería tu alineación? Mi alineación, bueno, tendría que sobrepasarla y chequearla mil veces porque hay tantos peloteros buenos que tú no sabes. Tú tienes tres equipos en uno. Para yo decirte ahora mismo una alineación no creo que sería lo correcto, sino que tendría que primeramente informarme y documentarme bien y cerrar los ojos y coger uno con los ojos cerrar porque todos son buenos. Tony Peña nos contó que en el último Clásico él tenía en el shortstop a Miguel Tejada, Hanley Ramírez y José Reyes y que él resolvió la situación entregándole los tres guantes a ellos para que ellos decidieran quién iba a ser el titular. Así mismo. Si tienes el chance de decidir quién será el shortstop titular entre Machado, Tatis y Jeremy Peña, ¿con quién te quedarías? Es que es muy difícil. Yo sinceramente te digo que para tú hacer un line-up de todos esos muchachos con tanto talento y con esos números que ya han puesto en su joven carrera es difícil. Y el problema también es que tenemos tantos peloteros que tú no sabes dónde elegir, a quién elegir porque son todos buenos, se merecen todo el talento en el Clásico porque tienen el talento y tienen los números y tienen el deseo también de participar y de representar a su país. Pero creo que el manager que le toque manillar ese Clásico la va a tener un poquito difícil y a la vez fácil. Dolor de cabeza bueno. Sí, porque es donde quiera que te elijas, pero el problema va a ser los más. No, que tuviste que poner aquel, tuviste que poner este, pero es un buen dolor de cabeza. Hay que recordar que solo salen nueve jugadores al terreno, no son diez, ni once, ni doce, son nueve los titulares. Son tantos peloteros que tenemos buenos que tú puedes hacer tres equipos en uno. La generación de ahora, ¿tú consideras que es más completa que la de antes? Yo creo que cuando tú hablas de completo, si te pones a analizar y a ver, yo creo que hay mucho, mucho más talento ahora que antes, mucho más joven, talento joven. Antes, acuérdate que antes los peloteros subían ya de mayor edad a las grandes ligas, más maduros, más veteranos, igual que los peloteros cubanos que ya vienen hechos de su país. Ahora mismo hay una camada de peloteros jóvenes en nosotros que ya a los 19, 20 años ya están dando palo en la liga, en el caso de Soto, Tati, Vladimir, y van a seguir subiendo más. Vi a un muchacho ahí de los piratas, o el resto, no me acuerdo el nombre de mí. O'Neil Cruz. O'Neil Cruz, que una sensación también, Jeremy Peña, demasiado pelotero bueno. Desde el 2005, no te ponías una gorra azul. Así es. ¿Qué significa el Licei para ti? Licei para mí significa Henry Rodríguez en Dominicana. Yo represento mi equipo de Licei de corazón, con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Hay mucha gente que conoce más a Henry Rodríguez del Licei que a Henry Rodríguez de Chicago, de Montreal, porque son fanáticos de verdad de nuestro líder del Licei, que siempre es el equipo titular, como diríamos en nuestra pelota dominicana, y la gente a veces dicen el matatán y ya saben que soy yo, pero aquí dicen el matatán y no saben quién es. O sea que Licei para mí me abrieron la puerta, se lo agarré con todo mi corazón, y creo que si no es por el Licei no hubiera el matatán Henry Rodríguez. Vamos a mencionar tres personas y usted la describe con una palabra. Fernando Ravelo, un fajador, Manny Mota, un maestro, de Ángelo Jiménez, un buen compañero. Mensaje final para la fanaticada de Dominicana, que lo quiere y que siempre ha seguido su carrera. No, Henry Rodríguez siempre ha estado aquí un poquito alejado, pero callado, como siempre lo he sido, pero siempre estoy disponible a la fanaticada de Dominicana, que saben que tienen a Henry Rodríguez aquí con todo el cariño de siempre y agradeciéndole siempre el apoyo y el cariño que siempre me han dado. Y que compren la camiseta. Compren la camiseta también. Edición invitada. Así mismo, no se queden fuera. No, no.